bienvenidos jóvenes a una nueva clase de matemática de séptimo grado el día de hoy continuaremos con el tema de variables y expresiones viendo más sobre cómo reconocer cuando una es una expresión y las variables de esa expresión para continuar vamos lo primero que vamos a hacer es resolver la tarea que quedó asignada el día de ayer en este caso era encontrar la variable de estas expresiones nosotros habíamos hecho del 1 y el 2 pero quedó asignada el 3 el 4 y el 5 y la tarea es resuelta así en este es z en esta es e y en esta es a ahí ya tenemos resuelto los dos en los tres ejercicios que quedaron asignados espero que ustedes hayan encontrado esas variables para continuar voy a presentarles el siguiente ejercicio nos dice acá cómo escribiríamos brevemente a por b o sea escribirlo sin el signo del por o sea vamos a quitar cómo podemos escribir esto mismo pero que no esté el signo por para eso entonces la respuesta sería la siguiente a por b la podemos escribir también de esta forma miren acá la podemos escribir así a por b o sea esto es lo mismo que esto no lleva ningún signo observe que ahora lo que hemos eliminado es utilizar el signo por pero significa lo mismo cuando miremos que hay dos variables de esa forma es que está diciendo que esas dos variables se están multiplicando o sea es como que esté un signo por en medio de ellas y acá tenemos entonces un resumen y ese resumen nos dice que para expresar la multiplicación en una expresión algebraica se aplican las siguientes reglas se escribe primero el número antes de la variable en productos con la misma variable se escribe en forma de potencia se omite el signo por cuando un número está fuera del paréntesis en expresiones con dos o más variables las variables se escriben por lo general en en orden alfabético entonces todos estos puntos tenemos que tomarlos en cuenta al momento de expresar expresar expresión estos expresar una multiplicación en una expresión algebraica muy bien vamos a continuar acá yo les presento dos ejercicios y nos dice escriba las siguientes expresiones utilizando el signo omitiendo el signo por y acá lo que tenemos es a por x y 2x a más b y ahí están sus respuestas observen acá que aquí a está de primero y después está 5 pero al momento de escribir la respuesta escribimos el 5 primero y después la a porque anteriormente nos decía que primero se escribe el número y después la variable entonces de esa forma hacemos esto ahora en el segundo observen que tenemos acá 2 por a más b en vez de escribir esta x lo único que hacemos o sea no la x el signo por lo único que hacemos es quitar el signo por y escribir el 2 pero siempre dejamos entre paréntesis a más b eso es lo único que hacemos ahora miremos otros ejemplos aplicando la regla de la multiplicación calcule 1 por a y menos a menos 1 por a aplicando eso entonces tenemos que 1 por a es 1 a miren es 1 a pero sin embargo se escribe solo a porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número en este caso a multiplicado por 1 es igual a a ¿qué pasa ahora con menos 1 por a? de la misma forma que hicimos acá de la misma forma miren escribimos menos 1 a pero sin embargo se escribe solo menos a porque entendemos que menos 1 por a es menos a recuerden la ley de 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 el signo por si escribimos esa expresión a por a por a solo la sin los signos de multiplicación como nos quedaría nos queda la siguiente forma observen que nos queda a la 3 como una potencia porque como la es la misma variable la que se está multiplicando entonces colocamos la que esta se convierte en la base y el exponente es el número de veces que está acá entonces 1 2 3 entonces su exponente es 3 a a la 3 eso lo hacemos cuando lo escribimos de esta forma o sea cuando está representado de esta forma lo podemos escribir así ahora un último ejercicio y nos dice que esto es igual a menos e miren aquí la e está antes por menos 1 que está entre paréntesis pero al multiplicar e por menos 1 nos da a menos e recuerden como les digo este esta e es positiva y al multiplicar menos o más por menos el resultado va a ser negativo y ya no escribimos el menos 1 aunque esté entre paréntesis ya no escribimos el menos 1 sino es que sólo el signo menos que acompaña a este 1 con esto estaríamos llegando al final de esta clase y espero que sigan estudiando viendo los demás los vídeos anteriores los pueden buscar y seguir repasando esto de las expresiones y variables hasta pronto